Eres Dios poderoso Eres Rey de los Cielos Admirable Consejero Nadie como Tú Eres incomparable Fuente inagotable Jesucristo Rey Eterno Nadie como Tú Aleluya Grande es nuestro Dios Aleluya Cantaremos de Tu amor Poderoso Salvador Cristo Rey de Son Nadie como Tú Nadie como Tú Eres incomparable Fuente inagotable Jesucristo Rey Eterno Nadie como Tú Aleluya Grande es nuestro Dios Aleluya Cantaremos de Tu amor Poderoso Salvador Poderoso Salvador Cristo Rey de Son Nadie como Tú Nadie como Tú Poderoso Salvador Cristo Rey de Son Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie como Tú Toda la gloria a Ti Toda la honra a Ti Toda la gloria a Ti Entregamos hoy Toda la gloria a Ti Toda la honra a Ti Toda la gloria a Ti Entregamos hoy Toda la gloria a Ti Entregamos hoy Toda la gloria a Ti Entregamos hoy Poderoso Salvador Cristo Rey de Son Nadie como Tú Nadie como Tú Poderoso Salvador Poderoso Salvador Cristo Rey de Son Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie como Tú Toda la gloria a Ti 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 Toda la gloria a Ti